Estoy cansado de sentir ese silencio que me asusta Cuando te hablo, pero tú ya no estás Es un infierno que me arrulla, que no sana mis heridas Me lastima cuando veo que te vas Lentamente se me parte el corazón Sin encontrar el sentido a la vida En un segundo se me expande este dolor Como quisiera ver la luz y una salida Aquí estoy yo, buscando tu mirar Aquí estoy yo, buscando libertad Necesito que tu mano me sostenga Cuando caigo no me dejes Ay, no me dejes, no, no Alguien muy sabio me enseñó que no debía cuestionar Todas las cosas que tú haces sin avisar Olvide todo y pregunte por qué razón nos separaste Si llego aquí y tú sin contestar Lentamente se me parte el corazón Sin encontrar el sentido a la vida En un segundo, en un segundo se me expande este dolor Como quisiera ver la luz y una salida Como quisiera ver la luz y una salida No, no, no Estoy rendido Escúchame Que eso es lo que me parece Como quisiera ver la luz y una salida Amén.